Te puedo decir que mi deseo ha jugado en mi mente y es con fuego Te puedo decir que hubo miradas que se cruzaron tal vez sin querer nada Te puedo decir que hay compromisos cada uno con su historia y sin permiso El deseo tal vez es cosa de hombre que de la gente a veces esconde Al menos siente dudas y está bueno que será de nosotros sin te quiero Tu nombre me lo dejo bien guardado, con tu imagen ya me siento ilusionado Dispare son los años de vivencia Cada uno cargando su experiencia En el fondo me hablas con miradas No lo dices pero se nota en tu cara Mi pecho siente a veces cosquilleos Que se parecen mucho al deseo Me puedo equivocar y eso no importa El repique en el centro mal se porta Al menos siente dudas y está bueno Que será de nosotros sin te quiero Tu nombre me lo dejo bien guardado Con tu imagen ya me siento ilusionado Tu nombre me lo dejo bien guardado Con tu imagen ya me siento ilusionado